Adiós Paso Real de Arauca Adiós Caballito Mío, despídeme del Garcero Cuando estés en la sabana, correteando en el estero Y una gaviota me está escribiendo en la orilla Que no me vaya, pues no vale amor de lejos Si yo he venido a buscarla, que la encuentre y me la lleve Que más vale amor seguro y no vivir de su recuerdo Y una gaviota me está escribiendo en la orilla Que no me vaya, pues no vale amor de lejos Si yo he venido a buscarla, que la encuentre y me la lleve Que más vale amor seguro y no vivir de su recuerdo ¡Suscríbete al canal! Luna del Capanaparo, cuida de mi amor llanero Que amor como ese que tengo, no me gustaría perderlo Dimele al sol del palmar, que esta noche hay un bonguero Que va a remontar el Arauca Con serenata y luceros Y una gaviota me está escribiendo en la orilla Que no me vaya, pues no vale amor de lejos Si yo he venido a buscarla, que la encuentre y me la lleve Que más vale amor seguro y no vivir de su recuerdo Y una gaviota me está escribiendo en la orilla Que no me vaya, pues no vale amor de lejos Si yo he venido a buscarla, que la encuentre y me la lleve Que más vale amor seguro y no vivir de su recuerdo